Perdona, no te explico porque es grande Mi movimiento te envolví En tu corazón, puro la tía Por mi tina te sigo como la canela Sabes ser la nena que te lleve en la pena En la calle, estás a mí Decidí tu mundo a ti, a ti Para decir pa' cómo se hace Y de donde vive Y yo me deseas ser fuerte Pero no puede Y esa pinta es fantasía De todo, cuando lo tenía Lo tanto, bicho Para que te quieras que tú vas, mi amor Para que no jueguen con el corazón No jueguen con las mujeres Porque te vas a quemar Yo, 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 yo Yo, 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 yo Quiero que me tosamos mucha atención Que se te cuente el amor La pinta es su canción No hay tanto de canción Te digo yo, mi amor Y será otra canción No hay tanto de canción Quiero que te cuente el amor ¡Gracias! ¡Gracias!